¿Cómo producimos alimento y qué hacemos con nuestros bosques? Ahora, ¿qué está pasando? A medida que crecen las ciudades, a medida que crece la población, según el reporte La Nueva Economía Climática, Mejor Crecimiento y Mejor Clima, que recomiendo ampliamente, está en la página de TheNewClimateEconomy.report, nosotros estimamos que para el año 2050 tendremos que producir 70% más alimento en menos superficie agrícola. Y la clave para ello radica en varias cosas. Una, ¿qué obstáculos tenemos que superar para poder reducir las emisiones que vienen de la deforestación y la degradación de suelos? Primero, un obstáculo enorme es el tipo de políticas que tenemos todavía en el planeta. Déjenme platicarles el caso de México. Yo recuerdo que todavía en los años 80's, en México había una Comisión Nacional de Desmonte, una Comisión Nacional de Deforestación, que tenía sus oficinas, su patrimonio propio, su burocracia. Y la misión de esta oficina gubernamental era talar todos los árboles posibles... Talar todos los árboles posibles para propósitos de agricultura. Había un dicho, un refrán que decía que sólo las veredas queden sin sembrar. Toda la selva, todos los bosques, etc. Todavía hoy existen políticas en el mundo, muy cerca de aquí por cierto, donde la política agrícola de los gobiernos está en incrementar año con año la superficie agrícola a costa de las selvas y los bosques y eso está aumentando la deforestación. Entonces, primero, tenemos que parar esas políticas que explícitamente buscan la deforestación por una tradición absurda que considera que los recursos naturales son infinitos. Segundo, tipo de políticas que tenemos que cambiar. Políticas contradictorias, con muy buena intención, pero contradictorias. ¿Como cuáles? Aquellas que estimulan, por ejemplo, actividades económicas que terminan deforestando bosques y selvas. Por ejemplo, esta bellísima estampa que tenemos, en una zona montañosa, una cumbre elevada, allá hay una, pues no sé si es una res, una vaca, un toro, no sé, no alcanzo a ver desde aquí. Pero seguramente un gobierno bien intencionado dice, vamos a ayudar a esas pobres familias, esta mujer descalza que está aquí y vamos a darles apoyos, vamos a darle gratuito el agua, vamos a darles alimento para la vaca, vamos a regalarles las crías de la vaca. Y este tipo de políticas, de subsidios a la ganadería, por ejemplo, en zonas altas y boscosas, pues lo que hacen es estimular la ganadería extensiva que está acabando con este bosque. Y si ustedes ven, esta tierra está en una pendiente, esto se va a erosionar pronto, va a arrastrar, asolve y va a degradar este suelo y se va a seguir acabando este bosque. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar esas políticas contradictorias. En esta zona no podemos hacer precisamente ganadería extensiva. Y eso no significa que no le ayudemos a esta pobre mujer indígena, significa que le ayudemos con otro tipo de apoyo, pero no a costa de acabar con los recursos naturales. Significa darle, por ejemplo, pago de servicios ambientales. Significa a esta mujer decirle que si preserva esa zona arbolada, que probablemente es de su comunidad también, va a ganar dinero constante y sonante, que probablemente le dé más ingreso que mantener una vaca en una hectárea. Tenemos que cambiar políticas. Un tercero, y tiene que ver la conexión con el sector privado. Es muy importante que desde el gobierno también se generen políticas públicas que estimulen inversiones privadas alrededor de esa zona, quizá no aquí, pero seguramente en el valle puede haber, abajo, puede haber agricultura intensiva, puede haber ganadería intensiva, no extensiva. Hay tecnología que permite producir mucho más carne con menos recursos y con menos agua. Y también políticas públicas que le den certidumbre de largo plazo a las empresas y con eso termino. ¿Cuál es la certidumbre de largo plazo? Hay muchas empresas que quieren invertir, o en madera, o en carne, o en agricultura. ¿Qué necesitan para poder hacer crecer la capa forestal? Pueden tener negocio y pueden a la vez aumentar la capa forestal, que implica precisamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, es todo el espíritu del reporte de New Climate Economy, es este. Contra lo que muchos dicen, nosotros decimos que sí se puede tener crecimiento económico y al mismo tiempo combatir el cambio climático. Y una de las tres vías que hay que hacerlo es a través del uso de suelo, el land use. ¿Cómo puede ser eso? Sigo con mi ejemplo. Si además de tener, por ejemplo, un programa de pago por servicios ambientales para que esta comunidad indígena no deforeste esta ladera por tener un ganado de muy poco rendimiento, le pagamos para que tenga ese ingreso, preserve su bosque, e incluso pueda hacer una explotación forestal racional en beneficio de esa comunidad indígena, es un paso. Si además en el valle podemos tener inversionistas en agricultura o en aceite de palma en lugares donde no deforesten, esto es muy importante. Por eso es muy importante citar la iniciativa de Unilever, por ejemplo, Unilever y otras compañías, que están comprando aceite de palma sólo proveniente de plantaciones certificadas que no están deforestando, un cambio medular a nivel internacional. Y podemos hacer, ¿qué más necesita el sector privado para poder invertir? Largo plazo. El sector privado o el inversionista común, los bancos quieren prestar, los empresarios quieren hacer dinero, pero tienen miedo de que a la vuelta de dos o tres años se cambie la política y o les expropien el terreno o el gobierno cambie los incentivos y entonces viene abajo su negocio. Tienen miedo también de que la incertidumbre misma en esa zona pueda acabar con cualquier inversión de largo plazo. Una plantación forestal, por ejemplo, de cacao, de café, de papel o de aceite de palma o de muchas cosas necesita largo plazo. Y lo que nuestros países, sobre todo en desarrollo, tenemos es muy corto plazo. Si los gobiernos pueden establecer políticas públicas de largo plazo para estimular la inversión verde y recuperar la capa forestal de nuestros países, vamos de gane. ¿Qué necesitamos? Tenemos políticas claras, por ejemplo, el precio o el impuesto en el carbón que marque claramente en el mundo una línea correcta de que quien contamine y emita va a pagar y que quien reduzca o secuestre emisiones de carbono va a ganar. Esa política tiene que implementarse. Tiene que haber otra política donde, por ejemplo, la banca de desarrollo, yo fui director de un banco de desarrollo también en México, creo que en lugar de estar tan concentrado en buscar proyectos individuales que se valen, los bancos de desarrollo debieran estar garantizando o cargando parte del riesgo político futuro. Esa es una idea que se me ocurre. Es decir, si se hace un proyecto, una plantación, y se establece una tasa de retorno del 15%, del 20%, del 15%, por ejemplo, que el banco de desarrollo preste, o en lugar de prestar dinero, si tiene poco, que garantice que esa tasa de retorno no se va a afectar por cambios bruscos de política de largo plazo. Y eso puede estimular las inversiones que tanto necesitan. En resumen, amigas y amigos, nosotros creemos que sí es posible combatir el cambio climático y además tener crecimiento económico. Que no tenemos que optar entre generar empleos y combatir la pobreza o combatir las emisiones de efecto invernadero. Se pueden hacer las dos, pero para ello necesitamos políticas públicas que le permitan a la gente poder hacerse responsable del ambiente y además tener un sustento diario. Si a esa indígena le decimos, no contamines y muérete de hambre, estamos cometiendo una mayor injusticia. Pero si a ella le decimos, tú puedes tener un ingreso y a la vez puedes evitar que se acabe la selva o el bosque, todos estaremos ganando con el trabajo de esta mujer. Muchísimas gracias. Gracias.